Funciones de la policía municipal, estamos para atender otros asuntos, nosotros no nos vamos a iniciar una guerra ni una cazaría de brujas, imagínense, si no puede la policía federal, si no puede los marinos, si no puede el ejército y no han podido todo este tiempo, van a acabar la policía municipal de Comondú, por favor, o sea, y no va a pasar esta administración y la que venga tampoco, y la otra y por los siglos de los siglos, amén, nosotros no estamos en una guerra contra ningún grupo delincuencial,